Hola clase, hoy trabajamos acuarela con colores complementarios. Si queréis ver el resultado, quedaros hasta el final del vídeo. Hoy vamos a trabajar con dos manzanas. Para ello, lo primero que vamos a aprender es a identificar su color. Para ello, realizamos un círculo cromático en el anterior ejercicio, que nos va a ayudar para identificar cuál es el color base que vamos a trabajar. En este caso, como podemos ver en la manzana, tenemos en la primera manzana un amarillo verdoso y en la segunda, vamos descartando todos estos violetas hasta llegar a este rojo o rojo azulado. Pues bien, esos van a ser los colores base con los que vamos a empezar a trabajar. Hemos identificado los colores base de las distintas manzanas que vamos a trabajar. Una de ellas estaría por aquí, en el rojo azulado, y la otra entre el amarillo y el amarillo verdoso. Estos colores, a su vez, son colores complementarios. Esto no ha sido casual, con la intención de que veamos cómo van a ir cambiando, cómo van a ir oscureciendo, y vamos a sacar distintos matices de la manzana verde y de la manzana roja. Vamos a comenzar con la roja, que es el rojo azulado. Lo trabajaremos con un poquito de magenta. Vamos a mojar también paleta. Y como es un rojo azulado, vamos a ponerle un poquito de nuestro azul primario. Muy poquito. Vamos a ir matizándolo poco a poco. Ese color base. Aquí se nos hace muy lila. Pues trabajamos con un poquito más de magenta. Aquí tendríamos... Un poquito más de azul. Nuestro tono base de nuestra manzana, que lo vamos a ubicar aquí. ¡Aquí! Música Vamos a dejar este otro espacio para el resultante de cuando vamos a añadir más agua, para ir aclarando el color con ese supuesto blanco que tenemos aquí debajo, gracias a la transparencia que le da el trabajar con un poquito más de agua. Música Música Identificamos el color de nuestra otra manzana como un amarillo verdoso. El primario siempre delante del secundario, amarillo verdoso y para ello pondremos nuestro amarillo predominante en ese amarillo verdoso. Música Con su pequeña cantidad de azul primario, y vamos ajustando un poquito más de amarillo para nuestro tono base de nuestra otra manzana. Música 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 Trabajamos también con el mismo color con más presencia de agua. Esa relación agua pigmento con más agua que pigmento para sacar tonos con más presencia de ese blanco que tenemos en la base. Música Y con un mismo color vamos a sacar dos tonos. Música Y con un mismo color vamos a sacar dos tonos solo trabajando con el agua. Música ¿Cuál sería la clave de este amarillo verdoso y de este rojo azulado? Son los dos colores más lejanos del ciclo cromático o el color más efectivo el uno del otro para poder ir agrisándolo, para poder ir desaturándolo. Vamos a ver qué sucede cuando le vamos añadiendo a cada uno un poquito del otro. Música 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 Y también van oscureciéndose. Ese toque de oscuro podemos suprirlo con mayor cantidad de agua en esa relación agua-pigmento, para sacar valores más claros de esos colores más desaturados gracias al complementario. Dentro de estas escalas podemos ver que para darle un tono base a nuestra manzana, tal vez tengamos por aquí estos colores más desaturados, los más propicios para su base, y para la manzana verde, pues tal vez tengamos que quedarnos con esos verdes secundarios, más bien terciarios, esos amarillos verdosos, para que no pierda saturación. Vamos a elegir esos dos colores y vamos a jugar con esa cantidad de agua para trabajar con los claros, que van a ser reservados, y vamos a trabajar con esas medias tintas que hemos elegido en nuestra escala, de esa relación existente entre complementarios, como ya hemos dicho, para empezar con la primera mano de nuestras manzanas. Comenzamos añadiendo un poquito de agua a nuestra paleta, ya que vamos a sacar tonos más claros, queremos esa presencia de agua que sea mayor, y vamos a empezar con esos amarillos verdosos. ¡Gracias! 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 Vamos a salvar las zonas de luz, vamos a detectarlas, y vamos a ir dando ese tono base con el color que hemos seleccionado. Esa cantidad de agua va a ser la causante de esos tonos más claros. Solo con agua, vamos a quitar un poquito de cantidad, y solo con agua. Vamos a detectar esos brillos como el blanco del papel, tenemos que cuidarlo en todo momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Con una primera mano, estamos dando esas medias tintas claras, y reservando esos claros, conservando ese blanco del papel. Vamos ahora con la roja. Vamos a dejar algo de ese verde para poder desaturarlo, nuestro verde azulado, con su complementario, para desaturarlo. ¡Gracias! 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 Vamos a dejarla secar un poquito ya que no queremos que cuando trabajemos el fondo esta pintura estos fundidos que si nos interesan aquí pero queremos respetar estos contornos más limpios así que vamos a esperar un poquito que se seque y le damos esos pequeños ajustes y trabajamos el fondo. Continuamos con el fondo, para ello vamos a dar unos tonos grisáceos que van a destacar ese color de las dos manzanas y ese color grisáceo vamos a conseguirlo a su vez cuando mezclamos ese rojo azulado con su complementario que es el amarillo verdoso. Vemos que tiene una tendencia muy cálida porque necesita más azul, que va a ser el color que lo va a ir neutralizando. Al fin y al cabo, cuando sacamos un gris por complementario, lo que estamos mezclando es los tres primarios. Cuanto más homogéneos sean esas mezclas, más van a oscurecer, pero también van a ir anulándose. Como queremos un gris ligeramente azulado, pues vamos a darle precisamente esa dirección con nuestro azul primario. Va a servirnos, por ejemplo, no sólo para el fondo, sino también para esas sombras proyectadas. Si vamos repitiendo los mismos colores, la composición de nuestro cuadro lo va a ir agradeciendo. Con un poco más de agua podemos trabajar esas transiciones para que vayan haciendo un degradado. Estas primeras manchas, cuanto más presencia de agua tengan, más nos va a sorprender la acuarela en su secado. No tengamos miedo de que pasen este tipo de cosas, que no pasa nada. Incluso a jugar con distintas densidades, que siempre van a hacer un fondo más divertido. No salen un pequeño toque de color. No salen un pequeño toque de color. Gracias a Oslo. No salen un pequeño toque de color. No salen un pequeño toque de color. Muchos por Oca Ife. Bien, pues con esto hemos finalizado nuestra primera mancha, siempre del más claro al más oscuro, y ahora vamos a esperar a que seque, para empezar con los colores de las sombras. Ya tenemos seca esa primera mano, donde lo primero que hemos hecho es identificar esos colores como esa relación existente entre los complementarios y, en este caso, esa relación existente dentro de ese toque de luminosidad, de ese amarillo-verdoso. Ahora vamos a seguir trabajando con los colores sombra. Para ello, esa relación del agua con el pigmento, vamos a darse la mayor importancia al pigmento que al agua, para que cubra más, y vamos a trabajar colores más quebrados por su complementario, para que nos sirvan como esa sensación de sombra, ese realismo que queremos darle a esos colores, y vamos a ver esa relación trabajándola, sobre todo, con las sombras. En este caso, no hace falta limpiar la pareta, porque vamos a trabajar con colores más sucios. Entonces, vamos a empezar con la manzana, con más pigmento que anteriormente. Y para esos toques sombra, vamos a trabajar con esos complementarios. Como es un elemento esférico, tendremos que hacer transiciones muy suaves. Vamos a localizar, por superposición, donde se encuentran ubicadas esas sombras. Y luego iremos viendo cómo van difuminando. Para trabajar esas transiciones más suaves, propia de los elementos más esféricos. Damos solo con agua para esas transiciones, que no sequen y no marquen esos contornos. Y vamos a volver al agua para... Suavizar las transiciones. Podemos incluso sumarle esa interferencia. El amarillo con el rojo que tiene, por alguna vez. Para que la mancha sea más completa. Para que la mancha sea más completa. O seguir intensificando los oscuros. ¡Gracias! 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 Vamos con la otra manzana. Para ello vamos a darle esa importancia a los tonos verdosos que parece que le falta esa estridencia. Se está yendo para el amarillo verdoso y necesitamos darle ese pequeño aporte de verde que va a funcionar como complementario y va a marcar esas sombras que a su vez vamos a matizar con su rojo. Identificamos el foco de luz a la izquierda y las sombras más fuertes van a estar a la derecha. Intensificar un poquito más esos verdes. ¡Gracias! Podemos intensificar también la sombra proyectada al haberse aclarado y al haber tomado protagonismo estos elementos frente al fondo. Vamos a intensificar también esas sombras para darle ese realce. Cada vez la pintura vemos que es más cubriente pero también es más localizada. Siempre estamos sumando con la capa que tenemos debajo. Al trabajar a partir de la segunda mano todos son veladuras. Es una superposición de capa que nos dan como resultado esos tonos más intensos. Vamos a intensificar un poco más por esta zona. Intentando dejar esa frescura de la acuarela. Aquí al principio tendemos a insistir la demasiado y no nos dejamos sorprender por ese secar. Vamos a intentar dar unos pocos toques y que sea la acuarela quien nos diga cómo quiere ser. Este ha sido el resultado del ejercicio de hoy. Espero que hayáis aprendido algo más sobre la relación entre los colores complementarios aplicado a la acuarela y nos vemos el próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!